Actualidad. Actualidad. CUT. La CUT adelantó el conversatorio Colombia Garantiza el Derecho a la Huelga, que buscaba dar conceptos y elementos jurídicos a los funcionarios afectados con la Declaratoria de Ilegalidad de Huelga de Asomar Judicial S.I., que hoy afronta un proceso disciplinario en su contra. Tenemos el derecho a huelga, pero como no ha sido reglamentado cuál es el servicio esencial, no lo podemos ejercer. Entonces el Tribunal, la Sala de Conjueces, definió que no podíamos hacer parte o desarrollar nuestras protestas a cualquier tipo, fueran asambleas, plantones, paro o huelga. No podemos desarrollarlo de ninguna forma porque no ha sido reglamentado. Con la decisión del Tribunal y la Corte Suprema de Justicia ante esa Declaratoria de Ilegalidad, la Fiscalía anunció que iba a tomar acciones administrativas y en ese sentido no inició un trámite disciplinario para sancionar, como ha hecho la Corte, cuando alguien actúa en una huelga ilegal y participó activamente, extralimitándose en el ejercicio de su derecho, a la protesta, a la huelga, etc. Si hubo una extralimitación, entonces es posible iniciar un trámite para desvincularlo sin necesidad de levantarle fuero. Y hay que retrotraer la historia en la cual se vienen vulnerando los diferentes derechos de nuestros trabajadores y trabajadoras de asonal judicial y especialmente en este caso en la ciudad de Cali. Por eso hoy hemos generado diferentes espacios de conversación, de diálogo, charlas para retroalimentar los derechos que tenemos como trabajadores y trabajadoras en Colombia y por supuesto en asonal judicial. Y esperamos realmente que los convenios internacionales también en el marco de la constitución política se puedan garantizar estos derechos y se puedan hacer las intervenciones que corresponden ante los organismos competentes y por supuesto internacionales.